¡Aló! Hablo con Benjamín Mileikovsky. ¡Ah! Número equivocado. Que ese es el domicilio de la familia Netanyahu. Disculpe. ¡Aló! Hablo con Ariel Sheinerman. ¡Ah! Número equivocado. Que ese es el domicilio de la familia Sharon. Disculpe. ¡Aló! Hablo con Golda Mabovich. ¡Ah! Número equivocado. Que ese es el domicilio de la familia Meir. Disculpe. No sé ustedes, pero a mí me parece que aquí el equivocado no soy yo. Un número importante de israelíes tiene de semita lo que Michael Jackson, que en paz descanse, de caucásico. Y la comparación elegida no es nada gratuita. Al contrario. El padre de Benjamín Netanyahu, por ejemplo, no se apellidaba de esa forma. Benzion Mileikovsky nació en Polonia. Al migrar al mandato británico de Palestina, modificó su apellido para que sonara más judío. Netanyahu significa don de Dios en hebreo. Lo que sin duda es bastante más grandioso que apropiado, dada la fama merecidamente adquirida por el primer ministro israelí. Esta práctica de cambiarse nombres o apellidos es muy común entre los migrantes, en su mayoría europeos, que han nutrido la población israelí en los últimos 75 años. David Ben-Gurion, quien fuera, con perdón por la redundancia, el primer primer ministro del Estado de Israel, también nacido en Polonia, se apellidaba en realidad Grün. Golda Meir, también con perdón por redundar en la redundancia, en su tiempo la primera primera ministra israelí, había nacido en la actual capital de Ucrania, Kiev, y se apellidaba originalmente Mabovic. La lista de altos funcionarios es larga. Por ejemplo, Ariel Sharon se apellidaba Schreinerman y Simón Pérez era, en realidad, Simón Pierski. Y no se crean que es un asunto circunscrito exclusivamente al pasado, ¿no? En el actual gabinete del gobierno israelí, quien no es directamente hijo de alemanes, polacos, rumanos, ucranianos o irlandeses, es nieto de rusos, húngaros o británicos. Eso por no hablar del ministro de turismo, Haim Katz, nacido en Alemania, o el de asuntos estratégicos, Ron Dermer, que es estadounidense. Y esta realidad, más que una nota curiosa, colorida o multicultural, tiene un profundo significado histórico y geopolítico. Así, dicho muy por encimita, el Estado de Israel es una creación artificial en la que la gran mayoría de sus habitantes, se dicen ancestralmente originarios de esas tierras, porque o bien, tengo antepasados que vivieron aquí hace 3.000 años, aunque después se fueran y no volvieran por cientos de generaciones, o bien, el tatarabuelo del tatarabuelo de mi tatarabuelo decidió convertirse al judaísmo en algún lugar indeterminado del este de Europa, aunque jamás en su vida estuviera a menos de 2.000 kilómetros de Jerusalén. Hoy, a 75 años de la admisión del Estado de Israel en la ONU, bastantes israelíes pueden argumentar que tienen padres e incluso abuelos nacidos en los territorios actualmente controlados por Tel Aviv. Pero la población con bisabuelos, o más allá, nacidos en lo que era el mandato británico de Palestina, Imperio Otomano, etc., es sensiblemente menor. En otras palabras, es difícil encontrar un israelí de dos o tres generaciones sin, digamos, toparse con importados en su árbol genealógico. Desde mediados del siglo XX, el Estado de Israel ha hecho ingentes esfuerzos, por decirlo de alguna manera, para encontrar, o mejor dicho, crear israelíes. Y lo hizo de dos maneras principalmente. Una, flexibilizando la definición formal de judío. Y dos, animando a la población con ese perfil flexibilizado a inmigrar. Desde un punto de vista formal, en su enfoque religioso, el judaísmo se transmite por el vientre materno. Dicho de otra forma, la única manera de ser judío por nacimiento es teniendo una madre judía. Punto. Lo que ocurre es que, paulatinamente primero y decididamente desde 1970, el Estado de Israel amplió esa definición también a las parejas de un hombre o mujer judía, sus hijos e hijas y nietos y nietas, sin importar si se identificaban mucho, poco o nada con el judaísmo, como una estratagema para facilitar una inmigración que poblara los territorios ocupados. Así, un hombre con apellido judío nacido en Estados Unidos, Polonia o donde fuera, tanto si practica el judaísmo como religión o no, casado con una no judía con la que tuviera dos hijos y estos a su vez otros dos hijos, serían considerados una familia compuesta por un judío y siete no judíos desde un punto de vista formal o religioso, pero desde un punto de vista de papeles, para Tel Aviv serían considerados como ocho potenciales israelíes si aplicaran a ese pasaporte. Con esas consideraciones legales y siguiendo la proporción del ejemplo, de un millón de personas formalmente judías nacidas en Europa o América, pueden crearse siete millones de israelíes formalmente no judíos sin que ni uno solo de ese total de ocho millones de personas con futuro pasaporte israelí hubieran nacido ni puesto un pie en su vida en los territorios que el Estado de Israel considera ancestralmente propios. Pero ampliar la definición de judío más allá de su acepción religiosa con un objetivo demográfico no basta para cumplir los deseos de Tel Aviv si esas personas, en efecto, no migran. Al fin y al cabo, muchos estados conceden el pasaporte a hijos y nietos de sus ciudadanos. Y es aquí donde entra el segundo objetivo israelí que comentábamos antes. Animar a la población potencialmente israelí a emigrar. Cuando una persona califica como potencial ciudadano israelí y decide hacer la llamada aliyah o migración a lo que Tel Aviv denomina tierras de Israel, las arcas del Estado hebreo o, como hemos visto, no del todo hebreo, le pagan el vuelo. Y no solo eso. Al aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion o, como ya saben, mejor dicho sería el aeropuerto Grun, se les entrega una tarjeta telefónica con 5.000 minutos de llamadas y 6 GB de datos gratis. Se les costea el transporte desde allí a su lugar seleccionado como primer destino y se les da, en mano, un fajo de billetes cuyo monto varía según su origen y situación familiar para su primera etapa en el lugar. No lo decimos nosotros. Así consta en webs oficiales de las autoridades israelíes creadas para atender a los inmigrantes. Esa paga mensual se extenderá durante un año, aunque menguará en la segunda mitad, y ronda desde los 700 dólares mensuales para un latinoamericano soltero hasta alrededor de 2.500 para una familia llegada de Europa, por poner solo dos ejemplos de los muchos posibles. Además, los recién llegados también tendrán un seguro médico gratuito el primer medio año, 500 horas de clases de hebreo gratis, ayuda para el alquiler, y una reducción de hasta el 90% en impuestos a la vivienda, automóviles e importaciones. Así, la combinación de estas ventajosas condiciones de inmigración y la flexibilidad antes mencionada relativa a la definición de quién es y quién no potencial ciudadano del autoproclamado Estado Judío ha hecho que Tel Aviv haya recibido auténticas oleadas de migrantes en distintos momentos de la historia, con especial énfasis tras el derrumbe de la Unión Soviética. En la década de 1990, el Estado de Israel engordó su demografía en casi un 30% gracias a aspirantes llegados desde Rusia, Ucrania y Bielorrusia principalmente. Esa ansia por absorber migrantes potencialmente israelíes es tan intensa que en aquella década, con buena parte de la población judía soviética migrando hacia Estados Unidos y Alemania, Tel Aviv presionó a Washington y Berlín para que cerraran las puertas a esos migrantes y éstos se decantaran por el Estado de Israel como destino. Y así sucedió. Aunque nunca con la misma intensidad, esa tendencia de buscar posibles israelíes por todo el mundo para posteriormente atraerlos se ha mantenido y se mantendrá. Porque es parte fundamental de la lógica estatal israelí. Y es que el Estado de Israel, lejos de ser una creación ancestral, es una invención, principalmente europea, concebida a finales del siglo XIX e implementada a mediados del siguiente, asunto al que, por cierto, dedicamos un video completo en su momento. Y como toda entidad de corte colonial, en Tel Aviv saben que necesitan colonos y que los necesitan a como de lugar. Aunque eso requiera modificar al gusto una definición de clara raíz religiosa para moldarla a objetivos bastante menos divinos, atraer migrantes de todo el mundo sin importar su remoto y, en ocasiones, nulo vínculo con el judaísmo al que el Estado de Israel dice representar, cambiar los nombres o apellidos de los colonizadores para vender la idea de que siempre estuvieron allí y, sobre todo, desplazar y masacrar a la población verdaderamente originaria que sí ha vivido en esas tierras por generaciones.